Hola chicos y chicas, yo soy Bielcoco y hoy vamos a hacer un unboxing de enseñando estas cartas de Star Wars. Vale. Y al final del vídeo abriremos un sobre, que aquí está. Vale, comenzamos enseñando la primera carta. Gracias. 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 chicos y chicas. Voy a ir ya despidiendo el vídeo. Aquí me despido con la carta de Yoda. darle like. Suscribiros todos para más colecciones de cromos. Aquí me piro. Yo soy Bielcoco. Chao, chao. Chao, chao. Chao.